El 25 de abril de 1987, el nacido en el retén debió cruzar el mundo para llegar hasta Belfast, la capital de Irlanda del Norte, donde lo esperaba Dave McCauley, un peleador que marchaba invicto con 11 victorias y 2 empates, quien además sería ferozmente respaldado por el público que se acercó a la arena de King Hall. Fue quizás una de las peleas más intensas y peligrosas de Baza. Sin embargo, como buen campeón marcó la pauta en el primer round cuando un sólido volado de derecha tumbó al retador. Sin embargo, alentando por su gente, McCauley se recuperó en el tercero cuando envió a la lona al colombiano en una extraña ocasión. El noveno episodio también fue fatídico para el colombiano, pues probó la pólvora en ambas manos del Irlandés y cayó en dos ocasiones a la lona. Todo parecía consumado para Baza, incluso al terreno 12, pero en esta ocasión una pelea estaba compuesta por 15 asaltos. Y en el 13 apareció la embestida de Fidel, de un exhausto Macauley, que cayó desplomado al piso viendo la celebración del suramericano y su equipo, mientras el público se confundió en fuertes aplausos para ambos contendientes. ¿Tú tenías un buen de paraíso? Sí, de paraíso y me hacían los toros en la madrugada por ahí por el bosque. ¿Te hacían qué? Toros, lo que llaman, que coge pasajeros a las 4 de la mañana, que llamamos toros. Entonces los recogía a las 4 de la mañana y él sí iba con el papá a comprar pescado en el mercado. ¿Y cómo sabías tú que era Fidel? Ah, porque ya lo conocimos Fidel y cuando te toca pelear, no, pues puta, yo estoy malante, estoy estirando porque ahorita soy profesional y tengo que ser campeón del mundo, ¿me entiendes? Ah, sí, sí. Ah, era apenas amateur. Amateur, apenas amateur, sí, sí. ¿Tenías tú cuántos años? Yo tenía 28 años. No, y tú tienes 74. ¿Y 74 tengo? ¿Bastante qué tal te gustan unas peleas de Fidel? No, yo amanecía viendo esas peleas, pues puta, la de Macaula, ustedes dicen, ¿qué peleas sangrientas, pues puta, esa? Sí, sí, sí. Y después esas peleas de todo. Estamos aquí en el pueblo de Coba, vamos a ir ahora rumbo a la finca de Fidel Baza. Como siempre, en vivo y en directo, no a cuantos remotos. Pregunté a él, le dije. Oye, señor, ¿usted vio, usted ha visto a Fidel boxear? Y yo, claro, ¿cómo no me voy a acordar de él? Él peleó con Mike Tyson. Se lo juro, se lo juro. Y yo le dije, y yo le dije, ah, Fidel, te lo juro, me dijo. No, claro, me acuerdo cómo me acordé. Claro, él peleó con Fidel. Fue de una caída de esas, dos caídas en el mismo round. Y ya llevamos alrededor de, ¿qué? Tres caídas. A la cuarta paraba en la pelea. Y ese combate, Macaulay, fajado, tirando todo lo que tenía. Y yo, con ganas de ganar este combate, se volvieron lo que tú acabas de decir. Fueron los 30 segundos más largos de la historia del boxeo. Porque fueron bien difíciles. Dos veces. No, no he bajado mucho de dos veces. Ajá. Creo que fue algo que fue 7, 7, 7, no. No, 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 no. Lo he bajado de dos veces en la 9ª round. Y cómo se fue la primera vez que nunca lo sabía. Ajá. Fue una de las mejores y las más difíciles que he hecho. ¡Wow! Fue una de las ruedas con la presión. Y yo solo me puse. Y me puse mi back. ¡Oh! The only person that did the it was the bell. ¡Oh, my God! They went. And his legs were all like rubber. And I watched the floor work. And I see this guy getting up. And then all of a sudden, he got up. ¿A tomar chicha? ¿La tenés chara en la hora? Chicha de maíz. Sí, es natural. No, ya te la tomé ya. ¿Emborracha? Ay, que emborracha. Claro, no crees que... Lo que pasa es que tú te la tomaste pensando que era una chicha normal. Chicha que con esta vaina... Ah, se fermenta. Se fermenta y todo, claro. ¿Entonces uno se toma cuántas chichas de esas y se emborracha? Tiene que estar más fuertecita. ¿Tiene que estar más fuerte? Porque hay caritas de 3 mil, de 5 mil. Desde que ya se las tome, se tome, se tome, se tome, se tome, pues se va. Se emborracha uno. Sí, tiene más, más, más. Chicha más fermentada. Así, entonces, recordando... Recordando esos biótipos a esa ratita de 20 y pico de año. Ese combate es la mi física. ¿Tú te recuerdas de algo ahí? Mucho. Mucho. O sea, esa combinación de baño y... ...de la modificación. Creo que se va desplomando una límite impresionante. Y se acabó la pelea. Y también recuerdo bien que cuando me estaban cosiendo, porque yo estaba partido en varias partes, y él también, yo veo la misma clínica, la misma clínica que me está encontrando. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Pero en español, nadie en español. ¿Entonces son partidos de la misma clínica? No, sí, me sorprendió porque era la misma donde estábamos partidos los dos, fue un combate, tú sabes, mira, tan difícil, uy, ahí se plomó. ¿Ese gancho primero fue el que lo noqueó? Ese fue el gancho que le hizo el gaño, el gaño, y el lóper ese de izquierda, lo cogió en toda la barbilla, tú sabes, y ya el bar lo arrematé ya con el recto-derecha, y fue una combinación de golpes, bueno, 20 golpes al mismo tiempo. Y a ese tiempo del asalto ya iba mucho, mucho tiempo, ya se iba a acabar, faltaban dos asaltos, tres asaltos, ¿no? Claro, porque era el rabo número 13, y anteriormente, tú sabes que era el 13. Pero ya tenía esa fuerza todavía, con 13 asaltos, o sea, el segundo aire fue fundamental. El segundo aire, porque tú sabes que en el rabo número 9, al cabo casi noqueado. Otra caída más y para la pelea, porque tú sabes, ya llevaba tres caídas. La cuarta caída para en el combate. Tenía que salir con todo. Se te veía débil las piernas, porque las piernas, es que la pierna derecha, ¿qué sentías en la pierna derecha? No. O el primer, o sea, como cuando te, porque tú dices que te pegó con la cabeza. y eso sí para la intención pero y la cabeza de la cabeza y 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 la cabeza déjame decirte algo cuando perdiste la pelea porque hay muchos fans en Belfast qué piensas de tus fans en ese día porque veo que muchas personas te amaban en ese momento, solo 35 años ¿qué piensas? se siente desagradable se siente que los fans se siente que los dejaron pero en el boxeo es un ganador y en los dos veces me gané Fidel Baza pero en lo que me gané a un hombre que fue campeón Fidel Baza se retiró del boxeo el 30 de septiembre de 1989 dejando una carrera de 22 victorias una derrota y un empate para muchos de manera prematura pero él quería cumplir su sueño de ser empresario primero trabajó durante 3 años con una editorial y luego fundó su propia empresa y fue así como incursionó en el campo de los avances tecnológicos hoy Baza goza de un reconocimiento internacional manejando 13 firmas entre empresas finlandeses del Reino Unido Seúl y Portugal toda su actividad económica en el boxeo y en el campo de la economía le permiten gozar de una vida tranquila y sin apuros que siempre soñó respirando paz en su propia finca ubicada en la ciudad de Bogotá donde cada vez que puede evoca los grandes recuerdos del Fidel Baza que conquistó al mundo con sus puños wich y y y para słyn Oye, entonces si vas a tener otro, no, la niña, hay que buscar a la niña. No, pero ya le dije que le iba a adoptar de 18. ¿Y qué de 18? 18 o de 22. No puede esperar tanto tiempo. Tienes que invertirle mucho. Tienes que invertirle, sabes lo que es caro que salen estos. Y dice, si es modelo, mejor para que coma poquito y salga barata. Si tuvieras a Dave Magalde ahora mismo de frente, ¿qué le dijeras? O sea, fueron tantas cosas, tantos años. No se te quedó nada en el tintero diciendo, no, me hiciste esto, ¿por qué me hiciste esto? Te voy a decir esto, te pido perdón por ser alto. Es cosas de juego, reglas de juego, de negocio. ¿Pero qué le dijeras? Porque él fue, creo que, el boxeador que más, o sea, fue más clave en tu carrera. ¿Todo el mundo te recuerda por ser alto barato? Y a él también. Yo le diría a Macauley, primero que todo, le doy un abrazo. Un abrazo porque él me hizo ser grande a mí, yo lo hice ser grande a él. O sea, y además de eso, lo bonito de esto es que después del consejo de 20 y pico años retirado, él está bien, es un chef profesional con un hotel en Belfort. Yo estoy bien, tú has visto mi empresa, lo próspera que es, y ver que dos consejos que hicieron un combate tan duro, creo que es una de las peleas más vistas en el Reino Unido, en televisión, en YouTube, y eso es para nosotros, para él y para mí, ya que tuvimos una buena oportunidad de hablar una vez con un traductor. Es un orgullo para encontrarnos nosotros y darnos un abrazo y decirnos que esto es el boxeo, que el boxeo es lo más bonito que puede pasar en la historia de un ser humano. Muchas gracias. ¿Qué pasa si ves a Fidel? ¿Qué te intentas decirle? Me gustaría conocer a Fidel, en algunos momentos, porque el combate que tengo en la historia es en los libros de la historia, y me gustaría tener una conversación con ellos, de frente a frente, y conocer a ese hombre. Y, por lo tanto, fue en 1987 cuando jugamos, en 1987 cuando jugamos, en 1988, que fue un tiempo hace mucho tiempo. Y me gustaría ver el hombre antes de que nos llegamos demasiado viejos o antes de que uno de nosotros pasara a la siguiente mundo. Así que sería muy, muy, muy interesante encontrarlo en algún momento, pero puede o no haber sucedido, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!